Querida comunidad de Huesaco, reciban un cordial y afectuoso saludo desde la Dirección Local de Salud del Municipio y en nombre propio desde la Coordinación de Salud Pública. Para este año y las fiestas reunideras quiero desearles amor, prosperidad y mucha salud, al igual que fortaleza para enfrentar los retos del año venidero. Reciban un venturoso 2022. Anhelo para ustedes y sus familias sobre todo mucha salud en medio de toda la emergencia sanitaria que estamos aprovechando. Invitarlos a que continúen con las medidas de disabilidad para el autocuidado y el cuidado de sus familias.